qué dice la peñita como estamos hoy gordo doble 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 debut y pedri no quería hacer algo nuevo ángel y fachu anti beta producido por de túnel freck nos han hablado muy bien escuchado y tú no o sea tú vienes a ciegas pero la recomendación expresa mía tuya es la teo es la meba que dirían el charly ha dicho tal que te vamos a no sé qué y he dicho bueno pues confío en tu criterio por antiveta no sé qué es antiveta es una como a algo de call of duty rollo claymore sabes rollo un antiveta una mina pero está muy favorita de la semana chavine está de guarda que es buena de ponerle la eta al final a ver si se está ahora esta no chavales esperemos con mole la chavaleta darle un like chequear también a los dos chavales que lo hacen bien y no esperamos con mole suscribiros tal el podcast está en el aire también hay cositas nuevas chequearlo así que nada vamos para allí a ver si me gusta mucho el nuevo ángel tiene una voz muy muy pop sabe lo digo suavecita no si le pega como no sé movías pop sabe lo digo y el de túnel gordo me gustan los sonidos que mete el otro día escuchamos la de calabaza fantasma que no no la hicimos pero los todos las tenemos aquí escuchando y el agua de la base gordo el popular comenzó un gordo ya está voy a buscar un corazón que aún esté muy roto sólo sé de hablar de amores que acaban siempre en un luto callejones donde deben morder el polvo ha encontrado otro ahorito que no es tuyo rollo un pendiente del coche no tal del atador el vídeo está guapo es el vídeo está guapísimo en plan le pega el tema sabes si no sé qué significa voy de loto voy de fumado no sé en plan del luto todo sí pero no sé bueno me gusta bastante más y el vídeo es como que te muy sensorial pero el tema es más tu rollo que el mío pero no sé por qué me mola a mí bastante a mí me mola bastante también el rollo tal solo sé de hablar de amores que acaban siempre en un luto soy de loto callejones donde debemos encontrar otro ahorito que no sirvió si se ha enfadado cada noche que salgo a dar show me controla el móvil no se fira y la verdad lo entiendo de seguridad la va a matar california en su total cuando acarto ese culo ya no siento sigue siendo la mejor de toda la sala la gente no mira la gente no sude pero tú me amas vamos a hablar de voy a dar un show y me vigila el móvil se raya vale y lo entiendo sabes que soy un poquito golfo golfo y lo reconozco gordo y aquí el facho tira sigue siendo la mejor de toda la sala esa me mola porque yo creo que es como estamos creciendo cada vez hay más gente en la sala claro llenaré el choliseo y será la mejor aún sabes no la mejor de toda la sala la gente no mira la gente no sude pero tú me amas como estoy con crimen esa noche mala donde estuviste no tengo cuartada no te creas lo que cuentan eso no 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 es increíble romper a mí me encantó ese tema gordo no 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 ¡is increíble! el baby es increíble qué guapo no 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 porque yo no quiero más sufrir por el dulce con un corazón está muy duro este tema hermano muy bueno yo tengo el corazón a mí siento esta presión cuando tú no estás aquí no encuentro la dirección yo noto tu energía atraves tus labios espacios lejano sumo vida estamos conectados por la la vida no encuentro sea amor no paro de buscarla escondido en tu interior para de pensar en ti dónde estás dime la instancia ni lo que tampoco en tu interior donde estás la gafas así se le tapa un poco un reflejillo vamos a morir los sellos lo intuyo sensaciones de que es el fin lo siento y no quiero sentir otra vez este dolor sigue siendo la mejor de todas las aguas la gente no mira la gente no lo había pero tú me amas como el tipo de crimen esa noche mala donde estuviste no tengo cuartada no te crea lo que cuentan eso baby eso está guapísimo los golpes eso para mí es medio temas al agua de túnez frec para mí es medio y el baby un guarder baby todo todo como a contrapiedad no tengo cuartada no te crea lo que cuentan eso y sólo quieren en la parte de milagros ella quiere lucir a mí no yo la paro yo estoy mando a tu y que va a estar muy caro esto que tenemos es como una porción esto rompe la sala me parece un temardo hermano y no es mi swag y me parece un temardo cuando rompe bro me parece como lo que ha sido tofu delivery rollo de ponerla en esto también este tema lo saca los locos no nos criticamos lo que escriba al escaparate que tienen estos chavales y luego el escaparate que tiene otra peña y se va a medio millón y todo el veneno rojo que hay en tu corazón me siento esta presión cuando tú no estás aquí no encuentro la dirección tengo el corazón de mi mamita está presión cuando tú no estás aquí no encuentro la dirección alto tema alto tema, alto tema Shrouta, ShotBuy, Buzz y Habito que se ha marcado el vídeo Se ha marcado el vídeo bastante guapo, eh, y me ha gustado mucho, es que, ojalá, en verdad, ya que has dicho lo de todo el fútbol Iberia, ojalá llegue a la peña porque Mira, voy a aprovechar para hacer un poco de promo, día 21, hiper popular, frogever, presentación, los chavales DJ Shed Yo creo que esta la ponemos Esta la ponemos, lo he dicho para decir eso Esta la ponemos Esta, es que gordo Esta es de bailar, eh, de bailar A la peña que le gusta esto, creo que este tema le gusta mucho Seguro, bro Me da esa impresión, ¿sabes? Ojalá se le dé la visibilidad a este tema y a la peña le guste porque me ha parecido muy serio Y el tema del que habla gordo, me gusta Un poco de golfería, un poco Sí, pero como tú quieres jugar a esto, no, que yo soy más aún Yo soy peor que tú Claro, es que vas a salir perdiendo Pero el Fachu tira como un poquito la contraria, como confía, ¿no? Yo sé que... Que tal... Que ellos nos odian, pero tú, claro Me ha gustado mucho, la verdad Y no habían salido en el canal Siempre me gusta traer peñadita nueva y... Es complicado, eso yo lo hablo con gente, bro, que es como... No hay tanta gente que nos flipa en el sentido de... Todos los días enseñar dos nuevos Estamos como muy acomodados en los que nos gustan Pero porque es que los que nos gustan, nos gustan mucho Y están bien activos, también Están activos Así que... Si no te saca el tema el Soto, te saca el tema el Biff Claro, y si no el Fade, y si no el Jay Cortez Y si no... Poco a poco, vamos viendo Nada, chavales, esperemos que os haya molado Lo de siempre Dale like y suscribiros, que no cuesta nada Y no os ayudáis un puñado Y hasta la próxima Chao ¡Gracias!